Bueno, 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 vamos apurando porque ya son las 18 horas 28 minutos y tenemos que largar con ADN con la edición número 77.777 de ADN por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí. De fondo, de fondo, sonando lo último de Pablo Maxid que pedía a la gente para el arranque del programa. Subirle un cachito. Esto, aunque no parezca, es un programa de radio. Esto, aunque no parezca, es una especie de compañía que nosotros tratamos, en realidad se parece más a eso, una especie de compañía que nosotros les hacemos a ustedes en el último tramo de la jornada. Estamos hablando del último tramo de la jornada en cuanto a lo laboral, ¿no? Aquellos que les resta un par de horitas hasta que cierre el negocio, la oficina o cualquier otro lugar donde estén abocados al trabajo. Porque, qué sé yo, los remiseros por ahí siguen, los serenos arrancan ahora más tarde. Y las chicas de la autovía 14, por ejemplo, están, qué sé yo, bañándose, ¿no? Bañándose para ir a trabajar. Saludo de manera formal, de manera oficial, no sin antes contarles que en estos momentos la temperatura es de 26 grados 4 décimas, la humedad del 84% y la presión de 1.500 hectopascales a Hermindo, el pulpo, o bando. Hola, pulpo, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, querido Baltazar, Cristian, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Y de la misma manera que los saludé a pulpo, los saludo también a Cristian Perdomo y él los saluda a ustedes y a nosotros también de esta forma, de esta manera. Hola, muy, 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 muy buenas tardes. Pues estaba pensando en la cantidad de vocablos anglosajones que nosotros utilizamos para hacernos los cool. Exactamente. Siendo que esta última palabra, también cool, es una palabra anglosajona. Por ejemplo, estamos en Santa Ana y decimos, cuando subimos una foto, Santa Ana Beach. Exacto. ¿Con qué necesidad, no? Sí, sí, sí. Pero lo hacemos. Recién fui hasta la esquina y vi un negocio donde venden tortas y había un cartel que decía cakes. Ajá, sí. Salimos a caminar y ponemos haciendo un poco de running. También, también. Bicicleta fija y estamos haciendo spinning. Spinning. Hágame acordar algo de caminar, sería caminar. Nos referimos a las noticias falsas como fake news. Fake news. Claro. Decimos o nombramos fiestas, cualquier fiesta del verano como fiesta. Summer party. Party. Cualquier cosa, party. Fake taxi. Tantas cosas así anglosajonas. Fake coach. Y lo que me pregunto, lo que me pregunto es si en países de habla inglesa, en Estados Unidos, utiliza términos en castellano. Claro, que una fiesta del verano dice verano, fiesta verano, ¿no? Summer, claro, verano sí. O van, como vos decías, cuando algo está para nosotros cool, para ellos dicen, it's bueno, it's espectacular, no creo que digan así los norteamericanos. Tortas. Claro, torta. No sé, me parece que no. Ah, pero es torta. Los estúpidos somos nosotros, en realidad. Sí, creo que los contaminados culturalmente, los más contaminados culturalmente somos nosotros, ¿no? Vivimos sacándonos selfie. Está bien, el término autofoto no tiene glamour, siendo glamour un término extranjero también, pero la palabra autofoto no pega tanto como selfie. ¿No? No, no, para nada. Pero bueno, sí, estamos contaminados culturalmente, idiomáticamente y ya no hay vuelta atrás para esto. Ahora, yo no sé si esto... Vamos a lo de Bianchini a comer una burger. Se decía antes, ¿no? Claro, uno decía... A lo de Tite. A Tite a comer una burger. ¿Te acuerdas? Para nosotros era ira. Yo cuando voy a alguna panchería acá, pido hot dog. Obviamente. O Frank Fruiter, para hacerme el que estuve en Alemania, ¿no? Y que no puedo sacarme la denominación del pancho o la salchicha grande en otro idioma. Pero esto, a ver, dije que estamos contaminados culturalmente. ¿Estamos contaminados culturalmente o es un avance a esto de la globalización? ¿O somos víctimas de la globalización? ¿Cómo es? Trato de entenderlo. El hecho de que utilicemos cada vez más palabras en inglés es perjudicial para nosotros o nos ayuda a no estar aislados del mundo. Y yo prefiero usar palabras o términos en inglés que son aceptados por una lengua formal y no usar, por ejemplo, todes. Ahí está, tenés razón. Prefiero ser avanzado por summer, por party, por cakes. Colonizado por palabras como party, summer, sales. Porque eso no existe, es una estupidez. Y no por todes, poques o esas palabras que las ponen con X, ¿no? Sí, no, eso no existe. Impronunciable. Sí. Impronunciable. Bueno, hasta las 20 horas nosotros hacemos ADN por acá por la 96.3. Había varias cosas que les quería preguntar. Caminar. Dijiste que hablemos de... Una de esas tiene que ver con caminar. Y aunque parezca un poco... A ver, aunque haga un comentario que de cierta manera favorece a la gestión actual del intendente Galimberti, me quiero sacar la duda. Porque desde que se han habilitado estas vereditas, estos caminitos por la 9 de julio, ¿hay más gente que se ha volcado a caminar, o a trotar, o a hacer ejercicio, o es la misma gente que lo hacía en otro lado y ahora lo hace allí? ¿Se corrió la gente para que hacía, que iba, qué sé yo, por ejemplo, por la Galay a caminar, o hay más gente que aprovechando esta facilidad, lo cual sería un beneficio? Hay una cuestión con la Galay, y más estos días que viene lloviendo bastante, se torna muy complicado caminar por algunos sectores de la veredita, de la veredita de Panoso. Ah, claro, la de este oeste, la que va para las termas. Esa es la veredita de Panoso. La veredita de Panoso, que ahí, viste, que al haber tanto desnivel... Esa es la veredita de García, de Galimberti, la que viene de Termas. Sí, en realidad la terminó, creo, Galimberti, pero ya estaban como empezadas, pero al haber desnivel en los campos, al llover se llega todo el barro del campo y quedan... Todo, todo el barro. Hay partes que quedan tapadas, entonces es muy probable que haya gente que se haya volcado a la veredita ahora de Galimberti en la 9 de julio. Claro, pero esto a partir de estos días, que ha llovido mucho. No, pero sí es... Yo te digo que hace meses que hay mucha gente... Yo me acuerdo que cuando la inauguró García, que estaba la señorita Cecilia Laderaj. ¿En Cáfex? Estaba, no, estaba en la humiada esta, que era la dirección de Defensa Civil y Coordinación. Ah, cierto, cierto que fue titular de Defensa Civil y Coordinación. Defensa Civil y Coordinación, sí, 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 sí. Pero cuando inauguró que la Galay... La veredita, la veredita, la veredita, la veredita ya se había llenado de barro y en algún momento nos habían pedido la colaboración con una autobomba. Para sacar el agua. ¿Pero es la veredita de García o la veredita de Panoso? Claro, no, la primera estaba García, me parece, en la primera. La que va hasta la Libertad, ponele, hasta calle Libertad. Sí, 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 me parece que de ese lado estaba García y después siguió Panoso y la terminó Galimberti el último tramo allá. Pero siempre llegando a las termas. Llegando a las termas. Lo que está del otro lado, ¿hay veredas? ¿Hay veredas? Sí. Claro, la de este lado, la del que va hacia afuera, hacia las termas. Ajá. Esa me parece que ya fue en la última gestión de García, puede ser. Y viniendo de las termas, ¿qué hay del otro lado? La verdad que no presto mucha atención y ahora lo tengo presente. ¿Hay veredas? Sí, 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 hay veredas de los dos lados. Sí, sí, hay veredas de los dos lados. Sí, sí, sí. Pero hay partes que se tapa porque hay un problema con el barro que llega del campo del aeroclubo, de bueno, todo es el campo que hay en los laterales y se arrastra la lluvia, el agua arrastra y la vereda queda tapada. Y queda los charcos ahí. Sí, después hay momentos que no se puede caminar. Entonces, la gente que camina por la 9 de Julio es gente que caminaba por la Galay y es gente nueva también. También. Gente nueva aprovechó. Yo creo que es gente nueva. También. Bueno. Se mezcló. ¿Les da ganas ver tanta gente movilizándose, caminando por ahí? ¿Les da ganas de salir a correr? ¿Esto los motiva de alguna manera o a caminar o no? O sea, hay mucha gente que elige ese lugar. Ya decían, ah, demasiada gente. No, no. A mí no. No, lo único que me da ganas de ir a caminar para retrasar unos meses, unos días de la severa. Lo único. Por otra cosa, más allá de todo, si hay, yo digo que sí hay gente. Hay más gente que se ha volcado a hacer actividad física. No sé si el motivo es... Se copó con la veredita. La copada con las vereditas nuevas. Pero sí hay una, por lo menos, conciencia de moverse, de generar actividad física, de hacer algo que antes no la había. También, no solamente con la actividad física, sino también con las costumbres en cuanto a lo que comemos. Hoy las personas se fijan más, a ver si tiene, esto tiene azúcar, si esto tiene sal, si esto tiene aquello. Yo no me fijo nada de eso. No, pero hay gente que sí. Por algo, y por algo yo, esto ya lo hemos nombrado muchas veces, me parece, o bien lo soñé o lo flasheé, Coca-Cola ya no hace más publicidad de la Coca-Cola el producto tradicional. Fíjense, presten atención en las publicidades audiovisuales de Coca-Cola. O sea, no aparece más la botella tradicional de Coca-Cola, aparece solamente la sin azúcar. Solo la sin azúcar. ¿Vos sabés que no presté atención a eso? Presté atención, pero en toda publicidad. Estoy copado con la propaganda de Pindapoy, que vuelve Pindapoy. Sí, bueno, hoy lo nombraba, o lo comentaba Miriam, que no es el Pindapoy original, el que vuelve, es la marca, sí, que la compró Manaos. Manaos la compró, Manaos. Ah, el chaqueño. Ah, Manaos compró Pindapoy. Sí, Pindapoy era de acá, de Entre Ríos, ¿no? Sí, 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 de acá, de Entre Ríos. ¿De Concordia? No sé de Concordia o de Guayaguaychú. Pero la compró Manaos. ¿Sabés por qué me acordé de Pindapoy? Porque nuestro amigo, y siempre bien recordado el manicero, había dicho que había trabajado en Pindapoy. Ah, que había elaborado. Ah, mirámoslo. Sí, sí. Sí, bueno, ahora Pindapoy es de Manaos, entonces. Sí. Sí, como quien dice, el chaqueño también, ¿no? El chaqueño, al lado de Chile. Bueno, son las 18, 40 minutos. Sí. Hola. Bajá la radio. Hola. Sí. Hola. Sí. Sí, escúchame. A ver. Pindapoy era de bovino de Concordia. Sí. ¿Me entendiste? ¿Cuándo fue que dejó de trabajar? ¿Cuándo cerró sus puertas Pindapoy? Ahí ya me pedís mucho. ¿Y en qué época tuvo su máximo esplendor Pindapoy? Y eso estuvo en el 50, 60, hasta el 70, por ahí más o menos. Hasta el 70, no un poco más, porque yo recuerdo cuando era chico y son 70. Lo que pasa es que ahí capaz que empezó a decaer. Claro, justamente. Así fue. Bueno, les hablo al Colo, un abrazo, querido. Gracias a vos, eh. Gracias a Colo, muchas gracias. Gracias, Colo. Bueno, tirándonos el dato preciso de Pindapoy. Ajá. La empresa legendaria. Exacto. Bueno, las vías de comunicaciones decías para llamar al fijo de la radio, como acaba de hacer el Colo, ¿cuál es, Pulpo? 42-29-49. Para enviar mensaje de texto. 15-50. Mensaje de WhatsApp o audio de WhatsApp. ¿Cuál? Bueno, 15-50-10-62. Muy bien, muy bien por los dos, eh. Otro llamado, a ver. ¿Quién está en línea? Hola. Buenas tardes, amigos. Hola. ¿Qué dices? ¿Cómo anda? ¿Quién está en línea? El famoso Mario Romero. Hola. Hola, Mario. ¿Cómo va, Mario? ¿Candidato a diputado? No, no está. No, no está. No, no está diputado. Diputade. Estamos lejos, lejos. Que no, simplemente para contarle que me crié al lado de Pindapoy. Y el esplendor, el esplendor lo tuve en los años 70, donde salir la gente en los turnos, era tres turnos teniendo la fábrica, y salir la gente caminando era espectacular con las bolsitas esas, viste, de jeans, cargadas con naranja y nos regalaban naranja y todas esas cosas. ¿Por qué le pagaban con eso a la gente? No, 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 cobraban bien, quedate bien tranquilo, cobraban muy bien, en una fábrica muy importante, tenía quintas propias, era de los bovinos, como dijo el señor que habló anteriormente. Ajá. ¿Y la familia bovino sigue siendo una familia de guita ahí en Concordia? ¿Tenés idea, Mario? Sí, sí, cambiaron un poco de actividad, fueron tercializando todo hasta que desapareció, cuando empezó a irse el citro a Brasil, que se empezó a hacer todo más fácil hacer en Brasil, en la década de fines de los 80, 90, y bueno, después con el tiempo eso pasó a estar deshabitada la fábrica, hasta que lo agarró Baggio, ahora se está Baggio ahí. Ah, ¿Baggio o Manaos? No, 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 Baggio, Baggio. No, Baggio, Baggio, Baggio. Baggio, y ahora compró. Lo que hizo Manaos ahora fue comprar la marca, nomás, quién sabe dónde la van a botellar y... Ah, claro. Pero no ni parecido, ¿no? Claro, claro, claro. Pero era para comentar eso nomás porque fue una época muy linda para el que vivió ahí en el barrio ese, fue, que debe recordar, es algo hermoso. No, está bien. Bueno, Mario, ¿una próxima Espo Tuning para estos meses o hay que esperar que pasen las elecciones? Sí, vamos a esperar, vamos a esperar, está duro acá el ambiente. Está duro, Mario. Vamos a ver si le damos la idea al muchacho nuevo, este que pidió una idea, 40 ideas, no, le vamos a tirar más del tuning también. Claro. Ah, no, les tengo que mostrar a los compañeros acá, los compañeros no vieron todavía el video de 40 años, 40 ideas. Estamos tratando de entenderlo porque tiene 40 años, quiere 40 años, no sé, la es un pelote barrio, pero bueno, ya vamos a entender al muchacho este. Gracias, Mario, por el llamado, un abrazo, sabemos que nos escuchás vos y mucha gente ahí de Federación nos escuchan y que muchos nos escuchan gracias a vos también. Así que gracias. La remisa acá está todo sintonizado de vos. Bueno, muchas gracias, eh. Y estás en el estado para el sorteo del concurso, eh. ¡Odio! Chao, Mario, gracias. Gracias, Mario. ¿No leíste? ¿No leíste dónde hacía yo hacer las cosas? ¿Cómo, cómo? No, que estábamos todos juntos. Escuchando la plaza, como ustedes decían, dónde se hacían las cosas, ¿te acordás? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Así que. Cada uno dio su opinión enseguida ahí en la red. Bueno. Un abrazo. Gracias, eh. Gracias. Hasta luego. Mario, el amigo Mario Romero desde Federación, ¿no? Este, que también, mirá, justamente recordá a Pindapoy. A Pindapoy. Y acá, este, hay algunos mensajes. ¿Otro llamado? A ver. A ver. Hola. Hola. Te faltó nostalgia. Un aporte nada más. Sí, Luis. La familia Bovino, eh, son parientes directos de Toro Menéndez. Ay, Dios mío. Yo sabía que en algún momento iba a salir un comentario de estas características. Está muy bien. Bueno. Se habrá fundido por eso. Dieciocho cuarenta y tres minutos. No, me hizo, me hizo, me hizo pensar, viste, en grandes fábricas. Yo hace poquito estuve ahí visitando las ruinas de la, de este gran frigorífico que fue Liebi. Ajá, Liebi. Ajá. Liebi. Otro llamado más. A ver. Hola. Pindapoy. Te agrego algo más. Sí. Eh, Bovino, cuando, eh, cambió de ramo, compró la estancia que ahora es de Chabrán, Chabito, ahí yendo a conquistadores. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, lo de Iñagalde. No, un poco más adelante. No, no, más adelante. Más adelante, sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama la estancia esa? Eh, los bombúes, ¿no? Eh, San José de los bombúes. San José de los bombúes. Sí, sí. Exacto. Mirá vos. Bueno. Bien, buena inversión. Bien, ¿eh? Se pasaron de los jugos a la estancia. Muy bien. Parece que hoy es el día de los llamados. Sí. Hola. Hola. Hola, Rick. Sí, ¿quién habla? Ah. ¿Quién habla? Sotelo habla. ¿Cómo le va, Sotelo? Bien, nomás. Bueno, ¿a qué vemos su llamado? Pindapoy, sí. ¿Pero qué tiene para comentarnos de Pindapoy? Ah, la gran fábrica. Bueno, pero sí. Bueno, muchas. No, pero para pedir un tema que está en programación. Bueno, Sotelo, ¿de qué barrio Cistrícola usted, no? Cistrícola, sí. ¿Con quién está escuchando la radio? Solo, nomás. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, no, es difícil. Es difícilísimo para remontar una nota con... Con... Llamado con su teléfono. Hay otro llamado telefónico. Hay otro llamado telefónico. Sí, hola. Sí, ¿quién habla? Don Rodríguez, ¿cómo le va, Rodríguez? Don Rodríguez habla. Yo lo felicito. ¿A quién? Lo felicito por Pindapoy. Lo felicito Manado y lo felicito viajo también. No, Baggio, Baggio, Baggio. Está bien, lo felicito. Bueno, algo más quería... Tía otra cosa. Capaz miento yo, pero otra cosa, ¿qué quiero decir? A ver. Lo felicito, lo felicito a Mario Romero. Ajá. Bueno, está bien, está bien, gracias. Felicito a Mario Romero. Lo felicito nomás. Por nada, por todo, digamos. Y ojalá, 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 ojalá que Pindapoy llegue de acá a los Estados Unidos. Bueno, gracias. Gracias, don Rodríguez por el llamado, ¿eh? Bueno, la gente que... Sacamos el tema Pindapoy y todos se acuerdan, todos tienen algo para comentar. Lo menos esperado. Hasta las 20 horas, esto es ADN por acá, por la 96.3. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, país! ¡Buenas tardes, país! ¿Cómo va, Babi? Te extrañábamos acá en ADN. Estoy queriendo volver. Sí, pero ven y fíjate acá con nosotros. Sumate a nosotros acá ADN. Estoy podrido. ¿Podrido de qué? Estoy podrido. Me quiero vivir de este país. Pero siempre te está queriendo vivir de este país. Me quiero vivir de este país. Y esto es otra movida. ¿Qué cosa? ¿Qué otra movida? ¿Qué? Esto es otra movida. Esto es de Pindapoy y de los Kinderistas. ¿Otra movida de los Kinderistas? ¿Qué tiene que ver los Kinderistas con esto? Esto es otra movida de los Kinderistas. Están detrás del Pindapoy. Pero no. ¿Sabes lo que quieren hacer? Pero no, no. ¿Sabes lo que quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren levantar Pindapoy para seguir lavando plata? ¿Quién levanta Pindapoy? ¿Quién carajo le va a comprar Pindapoy? Babi, me parece un poco exagerado alguna cosa que está diciendo. Están los Kinderistas. Están los Kinderistas detrás del Pindapoy. No saben qué hacer para volver. No saben qué hacer para volver. Pero no van a volver comprando Pindapoy o la marca Pindapoy. Está la porota. La porota está detrás de esto. Están queriendo levantar fábrica para meter gente y pagarle con la plata que se robaron. Toda la plata que le faltan los argentinos. No, me parece un poco exagerado. Toda la plata que le faltan los argentinos la están metiendo en empresas fantasma. No, no, no. Entonces ahora van a meter gente para tener más votos y volver a ganar. Pero yo le digo, hay que votar a cualquiera. Hay que votar a cualquiera antes de que votar a la porota. La porota no puede volver. Bueno, gracias por el aporte, Babi. Me parece un poco exagerada tu opinión. No compre el jugo Pindapoy. No compre el jugo Pindapoy. No tenéis una prueba de que sea de los caras Pindapoy o que se compran los quineristas. ¿Y de quién es Manau? No sé de quién es Manau. El dueño de Manau es quinerista. ¿Eh? El dueño de Manau es quinerista. No sé quién es el dueño de Manau. Pero no le saca que es quinerista. No, basta, ya está. Algunos mensajes. Dice, la estrategia de Coca-Cola es, paulatinamente, cambiar la fórmula original por la sin azúcar. Por eso cada vez es más chico el detalle de cuál es cuál en los envases. Diferenciarla es muy difícil. Tiene una liñita negra nada más que dice sin azúcar. Sí. ¿Y el sabor? ¿Es igual o se nota un poco que no tiene azúcar? Sí, se nota, sí. Se nota. Se nota. ¿No? Bueno. Pero la empresa Coca-Cola había ofrecido creo que un millón de dólares como premio para quien invente algún edulcorante artificial que más se asemeje al azúcar. Pero que no tenga los efectos que tiene el azúcar. Exactamente. ¿Tenés otro WhatsApp por ahí? Sí. A ver si lo podés compartir con nosotros y con la audiencia. Pindapoy me suena a órgano reproductor masculino rebotando. Pingapoy en realidad escribió. No pasa. Ay, Dios. Unicata en 15, 50, 10, 62. Se lo olvidó. Se lo olvidó. Yo la verdad que yo me acuerdo. Escribano Bergalotti. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Me acuerdo de Pindapoy. Se me pareció al otro. Ahí vino por ahí la confusión. Nunca tuvimos en cuenta esto, ¿no? Que podíamos llegar. Bueno, ¿de qué se acuerda de Pindapoy, Escribano Bergalotti? Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Voy tratando de no mezclarlo. Se lo va sacando sobre la marcha. No, yo me acuerdo que Pindapoy. Sí, ¿se acuerda de Pindapoy? Claro, porque yo trabajé como escribano para ellos. Para Pindapoy, ajá. Cuando tenía 70 años. ¿Cómo? A ver, espere. ¿Cómo? Ellos estuvieron hasta los 70. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene escribano? Bueno, yo trabajé para ellos cuando tenía 70 años. Cuando tenía 70 años. Entonces, ¿cuántos años tiene? ¿Y era escribano de Pindapoy? Y ya era escribano de Pindapoy, sí. Bueno. ¿Y qué se acuerda de Pindapoy? Sí, me acuerdo cuando estábamos ahí con Bovino. Yo le enseñé a caminar los primeros pasos, los dio conmigo prácticamente. Empresarialmente. Por Dios, ¿cuántos años tiene este hombre? Empresarialmente estoy hablando. Ah, está bien. Estoy hablando a nivel empresarial. Ah, está bien, me parecía. Claro, exactamente que sí. Bueno. Claro que sí. Vamos a terminar con esta fiesta para unos pocos. Bueno, tengo que mandar un saludo a Pamela, que ayer en un cruce en la calle dijo que nos escuchaba siempre, que nos escucha desde los 13 años, hoy tiene 20 y pico. 64. No, hoy tiene 20 y pico y que escucha este programa desde aquel entonces, hace muchísimo tiempo. Gracias. Bueno, Pamela, muchas gracias. Gracias y un saludo muy grande para vos, Pamela. Tenemos los números de los sorteos vespertinos del día de la fecha. ¿Presentamos por quién, Pulpo? A ver, ¿tenemos una agencia que presente los números de la calidad? Sí, vos sabés que tenemos. Tenemos una agencia, no cualquier agencia, porque esta es una agencia que les permite a ustedes tener mayores chances porque esta agencia trae suerte. Estamos hablando de la 13-17, la 13-17 que los espera en Avenida 9 de Julio, 27-13 a Pasitos de Belgrano, Loto, Brinco, Telequino, Kini 6. Todas las tómbolas, por supuesto, en la 13-17. Primer premio de la Lotería Nacional, favoreció al 7.539, 7539, el 39. No debe haber fiesta popular del verano sin los palmeras o Jorge Rojas. Primer premio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, favoreció al 520, 0520, el 20. No debe haber fiesta popular del verano sin Monchito Merlo o los tequis. Primer premio de la Lotería de la Provincia de Entre Ríos, favoreció al 1967, 1-967, el 67. No debe haber fiesta popular del verano sin los grupos folclores. No hay otra cosa ustedes, ¿no? No, para... No. Bueno. Hay un... Un muchacho que tiene... Yo no tengo Instagram, pero bueno, me lo han pasado. No. Maxi Benegoni en Instagram, militando... Hashtag, se dice cuando tiene el numeral, militando el ajuste. Este muchacho ha hecho un compilado muy interesante de tapas o notas de Clarín, La Nación y otros diarios. Donde, obviamente, a las claras se ve que... Se trata, obviamente, de apaciguar o de aplacar un poquitito las consecuencias que tiene la crisis económica. La espantosa, ¿no? Y hay algunos que son insólitos. Son fotos de páginas de Clarín, de tapas o de notas, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo una que dice... Cierre de fábricas en el país mejora la calidad del aire. ¿Cómo es el usuario? Es... Ya te digo, pará. Me tengo que fijar de nuevo. Maxi Benegoni, con B corta, en Instagram. Obviamente es recontra acá el pibe, pero está muy bueno lo que ha hecho. Otra foto que ha sacado a Clarín. Es mejor ganar poco menos, es mejor ganar un poco menos, pero estar ocupado. Entrevista a Orlando Ferreres, que no sé qué especialista en no sé qué cosa. ¿Es Benegoni Maxi? Sí, Maxi Benegoni. Sí, sí, sí. Benegoni Maxi, el usuario. Benegoni Maxi, así. Sí, primero el apellido, después el... Tapa, uno que es Tapa en Clarín. El bofe, un corte con mala prensa, pero muy sabroso y nutritivo. ¿Se puede recuperar el pan duro? Sí. Increíble. De La Nación, un título de La Nación. ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? Desayuno, sí o no. Pros y contras de la primera comida de cada día. Hay algunos que son insos... Esto no sé si es de Clarín o de La Nación, pero debe ser de Clarín. Llega al país el alquiler de juguetes y permite ahorrar hasta un 50%. No, no alquiler. Los que más títulos tienen, más notas dedicadas a esto de militar el ajuste, es Clarín, sin duda alguna. ¿Se puede recuperar el pan duro? Yo me acuerdo de Canal 13, del noticiero El 13, en una de... Mirá, esperá. Sí. De La Nación, un título de La Nación. Tener auto, esa idea de otro siglo. Otro más, de Clarín. Vivir en 30 metros cuadrados, una tendencia que crece entre los porteños. Hay un título de Infobae, tiempo de salario emocional, de qué se trata este nuevo beneficio laboral. Dice, trabajar y ser feliz no solo depende de cuánto cobramos a fin de mes. Te contamos este concepto que viene pisando fuerte en Europa y que de a poco se está instalando en nuestro país. Quizás porque no queda otra. Crisis energética. Volver al ventilador. El mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética. Otro título de Clarín. La torta frita navideña hace furor y desplaza el pan dulce y los turrones. Es torta frita espolvoreada con grajeas. Qué bárbaro. Terrible. Bueno. Es mejor ganar un poco menos pero estar ocupado. Otro título. Tiempo de salario emocional. Esa que yo decía. Ah, ya lo dijiste. Sí, sí. Venimos lindos con el salario emocional. Sí. Bueno, si quieren seguirlo por Instagram, debe tener Twitter. Debería tener este muchacho también. Pero está muy bueno el laburo que hace. Obviamente tenés que ser reca para estar ahí atento a estas cuestiones. Pero periodísticamente tiene un valor muy importante. Sobre todo cuando ves todos estos títulos juntos. O sea, si no sos Kano no lo podés seguir. No, no estás atento a esto. No. Vamos a ir a la primera de las tandas. No sin antes. Ah, no. Esto fue una parte de los chivos para dentro de un ratito. Está. No sé si era esa pero... No importa. No lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. ¡Oh, pero qué dices! ¡Qué dices! ¡Laucho, la farga! ¿Cómo le va? ¡Hala mierda! ¿Qué hace el calzoncillo y hojota? Y bueno, chamigo, y bueno, chamigo, la calor me tiene mal. ¿Qué quiere que le diga? Mire la temperatura que hay afuera, mire cómo anda la gente. Yo no podía ser menos y me tenía que venir también acá de vestido así. Y discúlpeme si esto le ofende, discúlpeme si esto le perjudica de alguna manera. Le denle a usted que no le... ¡Barbaridad! Pero tengan cuenta, tengan cuenta, tengan cuenta que uno también tiene ojo y no quiere que le exploten, se le dé vueltas para atrás para mirar y otras cosas. Bueno, tampoco para tan. Pero tan, tan malo tiene la calor. Sí, pero claro, pero claro que sí, se lo digo. ¿Con qué? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¡Vamos con este arroba! ¡Oh, no, 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 no! ¡Barbaridad! ¡Vetale, compañero! ¡Cuánto calor que estás viendo! ¡El Rexona me abandonó! ¡Me ha dejado plantado como el público a Cumbia Pop! ¡Ah! ¡De no, de no, barbaridad! Y bueno, y bueno, se ve que por semejante abandonada ha de estar cediendo a Chivo mucho más de lo usual. Pero ni me diga, los tengo a todos, el Chivo Rivera, el Chivo Brambila, el Chivo LJ, ¡Edituito, los Chivo de Ladrán Sancho, ADN y NTT! ¡Oh! ¡Que se dé una idea también! ¡Ah, la mierda que tiene! ¡Hasta los Chivos de la cajiga tengo también acá! ¡Ah, la mierda que tiene Chivo Che! Y bueno, yo le digo que también sufro del calor. ¡Sí, imagino que sí! ¡Incluso! ¿Cómo no va a sufrir usted también de la calor? ¡Incluso! ¿Qué? ¿Incluso qué? ¿Incluso qué? ¿Qué cosa? ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro! ¿Qué dice el aro? ¡Barbaridad! Con nada combato el calor que me ahoga y me sofoca. Con nada combato el calor que me ahoga y me sofoca. Ni pintando el ventilador con los colores de boca. ¡Ah! ¡Mierda, barba! Si no, digo yo una cosa. Si no se enfría con eso, no se enfría con nada. ¿Sí? Es cierto. Digo que no. ¿Y usted tiene calor, Gavino, o no? Sí, yo también, yo también tengo. ¿Qué tiene? Yo también tengo. ¡Qué coja! ¡Oba! Yo también tengo para hablar de la calor, pero lo hago con este. ¿Con qué? Lo hago con este. ¿Con qué? ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! Con nada combato el calor. El anterior que dijo... Perdón. El otro. Estaba de abajo, de abajo. Se me movió la pantalla. Es muy intenso. El calor es muy intenso, no me atrevo y yo calculo. ¿Qué coja? El calor es muy intenso, no me atrevo y yo calculo. Que nos vamos a acostumbrar. ¿A qué? Tuito del día, olor a culo. ¡Aro, aro, 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 aro! Miren que en su caso no se nota mucho la diferencia ni en verano, en otoño, primavera o invierno. Bueno, 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 bueno. Habló el que larga lora perfume por los poros. Sí, miren, ¿qué querés que le diga? Hace tanto calor que... Con tanto calor que hace, déjeme que le relate. Con tanto calor que hace, déjeme que le relate. Que solo con el sudor de mi frente, llené un termo para el mate. Que no se aspira a la cara de la frente. Pero eso no es nada, compadre. ¿Ah, no? Eso no es nada, Chamin. Va a pedir, no quiere ese men, no quiere el presomer también. Y bueno, si quieres me lo digo. Es más grande, es más exagerado. Si quieres me lo digo. A ver. Se lo digo con este. Aro, 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 aro. A ver, aro, 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 aro. A ver, aro, aro. A ver, aro, 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 aro. A ver, aro, 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 aro. A ver, aro, 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 aro. Batata y Manuel Borda Con tanto calor y sudor Me quedan los cachetes rojos Con tanto calor y sudor Me quedan los cachetes rojos Y puse limpia parabrisas Acá Adelante los ojos Mira Mira los manejos de la aplicación de celular Mira La pavada Pero eso Pero eso no es nada Amigo Eso no es nada Amigo espere que le cuente Que le cuente Que le cuente Con este Aro 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 Con tanto sudor Que tengo Desparramado en la piel Con tanto sudor que tengo Desparramado en la piel Los gorises Me agarran el lomo Pa' jugar a los barquitos en papel Igualmente Yo que parece que la calor se va a ver un poco Eclipsada Aminorada Apagada por la presencia de grandes lluvias Las que hubo y las que dice el pronóstico meteorológico que viene ¿Y acaso? ¿Qué? ¿Acaso tiene un aro pa' referirse a eso? Pero usted sabe que no lo había pensado Pero ya que lo dice Ya que existe se lo digo con un aro ¡Dígalo, dígalo, 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 dígalo! Ya se vienen grandes lluvias Y se anuncian grandes charcos Ya se vienen grandes lluvias Y se anuncian grandes charcos ¡Guarda, señora, en el auto En el badén De Álvarez Condarco! Y déjeme decirle que yo también tengo un aro sobre la lluvia ¡Ah, no me digas! Sí, yo también tengo un aro sobre la lluvia ¡Pero qué cosa, náro, náro, náro! ¡Dígalo, dígalo, 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 dígalo! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, dicen que va a llover! ¡Sí! Dicen que va a llover A lo loco este verano ¡Ajá! Dicen que va a llover a lo loco este verano ¡Sí! ¡Es por culpa de la niña! Dijo él de la rodante Lescano ¡Sí! ¡Bueno! ¡Epa! ¡Qué, ¡ procreo! y bueno este y bueno este ya que hablan de ya que hablan de la lluvia entonces déjeme sumar déjeme sumar este aro 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 cuento de restar aro agua por todo lado inundación cataclismo agua por todo lado inundación cataclismo aunque aclaro que estoy hablando de que? de los candidatos al peronismo se vino nomás la renovación peronista yo sé que no necesito aclarar los candidatos a que? porque ya sabemos bien cuáles son los que van derecho al río sin flotador bueno 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 que hacemos nos vamos? si bueno si yo digo que nos va morendo ya ya esta para cumplir con la pelota que nos hacemos el catch claro rompiendo las golas diciendo que nos estamos haciendo el catch que venga y lo haga ese que quiere esta estrella bueno tampoco puede ser tu skater o una cosa tambien no es no es fácil de estar en motocularia claro nos vamos y va a pasar la calor a las casas si eso dice usted porque nos dio un split por cada pieza ay bueno ay bueno ah bueno ah bueno bueno que? bueno nos vamos nos vamos nos vamos epa 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 el gauchaje ahí vamos bien que sorpresa epa 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 los bombachudos los chingos los bolacados eh oiga nunca me esperé este remate jajaja quien iba a decir que va a aparecer al final de la peña este personaje ya empezamos con boludeces epa el gauchaje ah si que no me esperaba no no la verdad que no es la sorpresa ni uno de los treos no ni gabino ni los ni la palga no no tampoco no 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 ni quienes nos vamos no no como andan los que que no iba a decir iba a decir como se llama que iba a decir como andan los segundos sombra los martines fierro los hormigas negras ya esta hablando pelotudeo banca de lagarto y dice que dice banca de lagarto epa que dice y dice y digo y dice aro 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 no 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 te aguanto eh una oportunidad por favor una oportunidad aro 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 zorrita tened cuidado que el golpe de calor te cuesta mas vale venite a mi casa y refrescate con esta no 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 ande es una no 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 retire de aca es muy guapo siempre con la ordinaria siempre con la grosería siempre viviendo cualquier pavada no hay verga que le venga bien no hey oiga oiga pero si pero que es tipo por si la verdad por si la verdad porque no va a hablar a día su barrio y no deja de meter aca sus terminos guasos este en esta pero si es la verdad nada le viene bien a usted violentando lo yo dije zorrita tened cuidado que el golpe de calor te acuesta mas vale venir a mi casa y refrescate con esta no trate de disimularlo no trate de disimularlo refrescate con esta para invitarle a la pelopincho si seguro que va a ser la pelopincho si la verdad nada le viene bien una madre dame una oportunidad ah ya si la ultima si la ultima mueve la mierda manga y picho no no oiga después de esto que queda para arriba a ver aro 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 sin spli sin ventilador el calor encima te explota zorrita veni a abanicarte que lindo viento levante esta chota no 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 si digo una cosa digo guason 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 bastante caliente estoy ay dios bastante caliente estoy no había aparecido todavía permiso tengo que decir un par de cosas acá no está bien pase si me van a dejar hablar porque varias veces que estoy viniendo y se hacen bien los boludos acá no no yo te voy a decir yo te voy a decir a mi me vas a escuchar a mi me vas a escuchar porque yo te voy a decir yo te voy a decir varias veces son que que uno viene acá y te tienen ahí una vereda esperando no no a ver cada vez que usted viene acá se mete y se mete no solamente a la radio sino a la radio la otra vez la otra vez había dos cajeturas viejas acá se piensan acá que son todos periodistas que están trabajando en la radio bueno en todo caso arregleó con la gente de los otros programas que usted sabe que nunca le cortamos la libertad de expresión siempre le dejamos decir todo lo que usted quiere ya le dije ya le dije la vez pasada me miraban acá como que si no se daban cuenta que miraban acá atrás del vidrio le dije a las dos las voy a clinear le dije como la voy a clinear hay mejores maneras de resolver pero las voy a clinear las voy a clinear las voy a llevar las cline acá hasta la noticia para que la vean a la ver volcá no es esa no es esa la manera de resolver las cosas estoy bastante enojadísima ¿por qué está enojada? estoy bastante enojadísima ¿pero por qué está enojada? imaginate no está enojada no sé qué sé yo no sé qué fue lo que pasó claro porque a lo mejor vos no te maltratan tu gurí no a mí no me maltratan mi hijo no 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 a mí me están maltratando el gurí a su hijo no le dejan tocar el tambor en la comparsa ¿por qué? no le dejan tocar el tambor en la comparsa a ver hay una comparsa en la que uno de sus hijos quiere quiere tocar la batería en la batería todita las cosas tiene el gurí para eso le compré ah le compró usted las cosas para tocar el tambor yo le compré el tambor para que tenga todas las cosas de primera no con esas cosas mugrientas que le dan ahí en la comparsa todo revolcado ahí para el pizza le agarren le ponen ahí los parches plásticos eso no toca nada eso aparte el gurí sabe chicos siempre le gustó tocar el tambor casaba todas las ollas en mi casa tocaba casaba todito las ollas me abollaba pero yo la dejaba contenta pues por lo menos no me molestaba me dejaba ver la novela no sé cuántas ollas no sé cuántas ollas tuve que comprar para terminar de ver avenida brasil hasta que agarril hasta que agarril en la época para no ser me dio un subsidio le compré tambor nuevo uno solo tiene o tiene varios no tiene varios tiene repique tiene todo ah tiene varios cajita tiene cajita tiene repique tiene todo donde lo pongan el toca y que paso ahora quiere tocar en una comparsa y quiere tocar en una comparsa y dice que está en completo si que está en completo no va a entrar uno mas bueno que es eso y yo te digo unas cosas no voy a decir que comparsa porque si no van a andar diciendo que era una negra gestona bueno lo primero que te dicen estos lagartajes hijo lo primero que te dicen porque ellos agarraron las comparsas si creen todos los dueños del club si creen todos los dueños de la comparsa quien entra quien no entra quien sobo también para venir decime quien entra quien no entra encima que le paga todita las cosas al municipio bueno pero que si no hay problema ya les dije ya les dije me lo dejan al guría me lo dejan al guría afuera ya les voy a estar casando los voy a agarrar uno por uno les voy a agarrar a quien a los integrantes a todos los lagartajes y las comparsas a uno por uno les voy a agarrar y ya les dije que nos lo dejen nos lo dejen tocar al gurí y vayan le voy a rayar toditos los autos escuchenme una cosa pero ustedes tienen problemas si son tan exquisitos tan mezquinos no dejalo participar pasé por varias comparsas pasé por varias comparsas ajá y claro la primera que nos echaron a los del veli estaba por chito claro porque ellos todos chitos también no 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 es así no no es así es un prejuicio todos los chitos más vali bueno y ahora hay un conflicto particular con una comparsa en la que parece que quedaba yo le iba hasta mañana hasta mañana le voy a dar porque ya dije ya tengo todito escrito para subir en el libro ¿qué calidad de manera? a la que parece que la verdad Si querés el de 1.80 te llevas el de 2 metros Un cacho de colchón gratis De la mano de Materazo Y te ofrece una super promo Tu nuevo conjunto Pieron Precio de Otra Galaxia 10.990 pesos Materazo 9 de julio 38.35 Dame otro auspicio Dame otro patrocinador Pulpo por favor Como no voy a hablarles Voy a contarles En frecuencia Les voy a hablar De Veterinaria Hernández En este verano La humedad trae pasto Y con él todas las enfermedades Y los más diversos parásitos Esos parásitos inmundos Contamos con los mejores curavicheras del mercado Antibióticos y desparasitarios Veterinaria Hernández Médico veterinario Antonio Gil 9 de julio No, no, no Es Antonio Gil Avenida 9 de julio 3610 Entre San Luis y Chac Urgencias Anotá 1543 3051 Quiero que vayan a la tuerca Neumáticos Y realicen el chequeo De su vehículo Totalmente gratis ¿Ah, sí? Totalmente gratis Comprá tus neumáticos Con un 15% de descuento Y llévate una protección Por un año Descasa tranquilo Con Bridgestone Te esperamos En la tuerca Neumáticos En Avenida Belgrano 590 La tuerca Neumáticos Echale la junta Alcú La tuerca Neumáticos Un besito Dedicado a todo el personal De obra y servicio público De la secretaria Que tiene cargo mi y en este momento quiero agradecer este espacio radial donde yo quiero llevarle tranquilidad a todos los vecinos contarles también que el sábado estuvimos en lo que fue la inauguración de esta obra histórica en la ciudad que yo como, así como lo dije el sábado, esta obra ya estaba planeada estaba planeada desde el principio de la gestión desde el principio de la gestión solamente que debido que a veces hay canales hay canales por los que nuestro intendente fue gestionando de la órbita nacional lamentablemente no posible que la órbita provincial nos haya dado una mano porque como más bueno peroncho y después de como le dejaron la provincia es muy difícil que nos den siquiera porque compren un poste de luz ahora si ahora si vamos a ponerle que locura que locura que locura es una locura esta gestión es una locura lo que venimos creciendo lo que hemos hecho en estos 3 años no tiene precedente en la ciudad de Chiharí se enloqueció Moñano no tiene precedente y así vamos llevándola sobre el ritmo de cuarteto vamos ahí vamos para adelante y ese viene dentro de un mes y medio instalamos todas las máquinas en la avenida 25 mayo y se viene el asfalto la 25 se viene esa sega la 25 es la que está ahí cruzando que está el pajarraco este no si esa es la 25 de mayo si ya no parece y seguimos con el reasfaltado de calle ya estamos terminando lo que es la podre gala y vamos a seguir también con Domingo Balón y Falucho vamos a seguir con la calle Sarmiento vamos a seguir también que otra que son tantas que me olvido negro me olvido negro porque son tantas obras tantas cosas que tenemos que tenemos proyectos y seguimos haciendo obras el sábado inauguramos como te estaba diciendo el sábado inauguramos el pavimento de la 9 de julio y te hicimos te hicimos un 9 de julio vive si exactamente anteriormente hicimos el casi vive casi ya vive escucha 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 leemos de campaña a ver leemos de campaña leemos de campaña dinero leemos de campaña dinero a ver leemos de campaña dinero escucha nuestra teta galimbo de otra provincia imagínate lo que podamos llevar sin la provincia no me imagino la verdad imagínate pero que sería con el la vida es una cebolla no hay que pelarla llorando no escucha lo que te decía leemos de campaña a ver leemos de campaña a ver dígalo casilla vive si generismo muere 9 de julio vive peronismo agonizo papa champaña vive justicialismo entera intensiva dinero ahí va y seguimos levantame un poquito dinero y sigue el salsón sigue sigue la seguimos con más obras para la ciudad una obra manchihari también la continuación de estrada ya estamos llegando al Álvarez Codóndarco ya estamos conectando lo que es Álvarez Codóndarco y después seguimos con los dos peines con los peines otra vez los peines los peines los peines que están usando los peronitos que están lleno de piojo se arreca la se arreca la cabeza se arreca la cabeza y dice ¿qué? ¿dónde hubo? ya para Nero ya está y el empómaronato y los empómaronato los que están ahí girando el candidato ya tienen la vaca atada ya no le interesa ya no le interesa ¿cómo lo natan el asador? no les interesa ni su propio compañero peronista son tan miserables tampoco para decir eso son tan basura que vuelven a postular ellos mismos porque hay que recuperar ¿sabes lo que le decía? hay que agradecer yo en mi parte le quiero a los candidatos peronimos ¿qué les quiere agradecer? yo les quiero invitar a Espeto Correa ¿por qué? que se vengan que yo los voy a invitar porque realmente nosotros ya están haciendo la campaña están haciendo la campaña gratis nosotros ni siquiera vamos a tener que salir a cada dinero que salgan ellos y nosotros nos quedamos tomando fernecitos que dice así ahí se menea 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 la cadera la cadera ahí está dinero si sigue esta locura sigue la sobra sigue el progreso sigue sigue adelante esta gestión morbillosa dinero que locura estoy motivadísimo estoy motivadísimo dinero estoy motivadísimo dinero con la pavimentación con la pavimentación escucha esto si escucha esto y ayer ayer lo llamé a Miguelito Piana al senador Piana lo llamé a Miguel Piana le dije que le dije que hablo con su amigo de Vialidad con lo que estuvo el jueves ah bien el día nacional estuvo con el jefe el jueves pasado claro si si le dije que dejen nomás que dejen nomás eso lo diga le dije claro le digo escuchame una cosa Miguel escuchame Miguel habla con los de Vialidad escuchame Miguel le digo decirle que dejen nomás que no se preocupen por el arreglo del autobio 14 que que por qué que la agarramos nosotros con Pedro y la repavimentamos toda culiao no 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 autobio 14 es que es mentira culiadaso que exagerado después hacemos después te hicimos un autobio 14 vive y se la metemos doblada los cacarulos esto esto paso si esto paso esto paso allá en en Capilla y Monte ah ah va a contar un chiste si un chistecito o una anécdota de la vida real no esto es un chistecito porque yo soy en la 8 y 3 ah si es cierto esto paso en Capilla y Monte Capilla y Monte donde todo todo son todo medio medio si loquito con con la astronomía si y los ovnis y los extraterrestres y el Cerro Litorco si donde esta la Antarela donde esta la Antarela ajá y dice que dice que un huaso dice que un huaso le dice el otro ajá le dice genero ajá genero genero si viste el comet anoche agarra y le dice genero viste el comet anoche no culio la estan poniendo pero pasa una vez con 15 años guaso por eso genero por eso gracias ingeniero muchas gracias a todos sigue el ritmo y la pulmetación no se preocupen los regadores no porque estan preocupadisimos me va a decir el otro dia jefe jefe que va a pasar con nosotros estamos preocupados pero porque que va a pasar en que que va a pasar con nosotros siguen pavimentando todos que vamos a regar nosotros jajaja que el busto de evita esta en la 9 de julio la 9 de julio que pavimento esa parte no la pavimentaron la pavimenta el pedo muy asi que es lo mismo jajajaja asi si la ponemos doblada doblada igual tienen que pasar por el pavimento nuevo para seguir tienen que pasar pero el pavimento tienen que pasar por el pavimento radical radical chau adios hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana chau 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 chau